Les presento al grupo Cizaña Guadalajera ¡Ay papá! ¿Qué te pasa? ¡Más nada! ¡Anda! Dicen que soy mala gente y que yo soy cizañero Pero yo tengo la suerte del bro yo me entero de primero Y cuando van a tocar, mi hermano eso ya no sirve Todos quieren imitar al grupito el Gran Caribe Y hablando de los cantantes, todos son unos tigreros Benemar, Moyuelo, Ochoa, Eli, Morales de primero Los silbas que son hermanos, no dejan a nadie entrar Así tú sepas tocar más que a ti tu puente con una mano El músico te promete tocar contigo no más Y cuando le sale un tigre, por tres luchas más se van Ni hablar de los directores de los grupos baracheros No toca ni un instrumento y siempre le queda el dinero De Juntieva, vos soy el primero a traer de Palaluna Chico, y uno mira para la tarima y dice Pero son los mismos músicos, nomás que se cambia el uniforme ¡Ja, ja, ja! Hay el cantante Y en el bajo yo tengo a Balmorito También Pan de leche toca conmigo solito Sí, sigue contando En el jamón yo tengo a Levi Parra Yo también lo tengo Y en el timbalo al popular Manamá También Aquí los tigreros le voy a nombrar Para que usted sepa quién va a contratar El mismo gomito le van a llevar En el jamón Alberto Villalobo También Ese sonro también toca con toro Así es Alex y Marcano se le pegan las marras No es raro, no es raro De los máster Avedas yo mi hermano Para que usted sepa quién va a contratar El mismo gomito le van a llevar No hay uno que no traiga el mismo Hasta que a los puños se llevan Y este es el sub de Cizaña Guarachera No sé de qué Y de Tamparito El Lero Rosales No, no, ese no es Lero Ese es el Parra de Parra No, pa' mí que es Yagua Yagua Pa' mí que es José Parra No, no, no Egui González No, no, tampoco Alberto Villalobo Alberto Villalobo, no Tulio Barroso Oso Ese no es tampoco Ese es Mario Ramos No, no, tampoco Mira ahí en el piano ¿Quién está? El Viparra No, antes de dar pequeño guapo Muchacho, mira que se mata más Que la verdad suya Chico, no sé pues Todo toca en Marín Ahora los vamos pa' Cabema Callenca viva Arepita y batalla Más nada Con todos los cancaribe dan la talla Y hay como quince Jota en el bajo Anda con José Parra Parra ya cantó Si no le pagan Con cualquiera Ellos se matan Aquí los tigreros Le voy a nombrar Para que usted sepa Quién va a contratar El mismo plombito Le van a llevar Este es el club El club de los tigreros Y siempre mata Y que llegue de primero Si me lo va a decir a mí Y para el colmo Todito tocan todo Así es Con gatín Bajo Amor Y hacen coro Chico y hasta recogen los corotos Que bárbaro El mismo copito Le van a llevar Y no deja grabar a nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!